El Moreno Carrillo Como invitados de honor a mis hermanos aquí de la Vega Nevada Para que vean ustedes nomás lo que se van a aventar ese día Aparte de mi hermana ¡Aviense viejones! ¡Aviense viejones! ¡Aviense viejones! ¡Aviense viejones! La banda del Moreno, Garrigo A mí se me hace, ¿quién se volteó? ¿Quién fue el del beso? No se le va a dar la cacheta y se volteó Golosos, ¿eh? El Moreno Carrillo, Martín